Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. Conectamos con el enlace radial informativo desde las fronteras venezolanas. Desde la frontera altopureña con Colombia tenemos que la tala de más de 200 amanes en Apure ha servido supuestamente para financiar a grupos guerrilleros y para generar los terrenos en los que se construyen pistas clandestinas destinadas a sus actividades criminales. Así lo informó el coordinador de Fundarredes en Apure, Juan García, quien introdujo formalmente la denuncia ante la Defensoría del Pueblo. García explicó en nota de prensa que en el municipio de Achaguas hay una grave deforestación de samanes. La madera es comercializada para obtener recursos económicos para los grupos armados. Afirmó que las autoridades ya están al tanto de este delito ambiental. Por otra parte, García denunció que al menos seis indígenas fueron asesinados en una localidad de Apure, fronteriza con Colombia, por disidentes de las FARC. Esto luego de que los aborígenes tomaron un camión que transportaba alimentos. Aseguró que el Ministerio Indígena conoce el caso, aunque no ofreció más detalles sobre lo sucedido. Ahora vamos a conocer las noticias de la frontera tachirense. Se despide Raúl Márquez. Gracias Raúl. Mujeres, embarazadas, ciudadanos de la tercera edad y algunos jóvenes se pudieron observar este martes en la entrada al canal humanitario por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. La cola en horas de la mañana lució nutrida luego de que el alcalde del municipio Pedro María Ureña, John Carrillo, anunciara este lunes cerca del mediodía la habilitación del paso preferencial. Durante el recorrido que hizo el equipo reporterín de la nación en la entrada del corredor humanitario, se pudo evidenciar diversidad de casos médicos que empujan a los ciudadanos al vecino país, Colombia. Según los uniformados apostados en el lugar, el canal humanitario abre a las 7 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. Sin embargo, para regresar de Colombia hay chance hasta las 6 de la tarde, precisaron. Esto es parte de lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, reportó para el enlace real informativo de Venezuela, Jonathan Maldonado.